Voy una escapadita a la feria para comprar fruta y verdura fresquita para fin de semana. Es tan agradable cuando llueve y no solamente porque se limpia el smog aquí en la ciudad de Santiago, sino también porque no hay colados y la feria está impecable solamente con los caseritos. Obviamente mi fiel amigo el carrito siempre está conmigo. A mí me encanta ir a la feria, a pesar que algunos caseritos te dejan psiqui traumado, pero hay otros que son amor puro. ¿Tú a dónde lo compras? ¿Tus frutas y verduras? ¿En la feria o en el supermercado? Cuéntame. Yo voy como dos veces al mes más o menos. Bueno, no es que yo voy, sino la feria llega a mi casa literalmente dos veces a la semana y no importa ni la lluvia, ni la nieve, ni el frío, ni tampoco el crisis económica. Papa, clementina, tomate, choclo, lechuga, pepino dulce, cebolla, papel de poto para después de la comida. Yo no tengo absolutamente nada en contra de los vendedores ambulantes o los colados de las ferias libres. Yo creo que cuando la vida te apretuja y tienes que rajuñar y sacar de algún modo, de algún lado, el dinerito para poner pan de cada día a la mesa de tu familia, en tu casa, cualquier método, cualquier medio te sirve. Pero estoy en contra cuando esto se convierte en un emprendimiento en legal y va contra el sistema porque esas personas no aportan absolutamente nada. Como por ejemplo, en las ferias libres sí existen feriantes, los caseritos que tienen que pagar el impuesto, tienen que pagar el patente a la municipalidad para que después vienen y limpian después de ellos. Eso está bien. Entonces, que viene el colado y no paga nada de esto y se instala al lado de un caserito que si paga, lo encuentro totalmente injusto. Pero lo peor de todo, que nosotros aportamos que prosperan ese tipo de negocios en legales, comprando sus cosas.